¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y volvemos a revisar otro Hot Wheels temático de Star Wars. Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar uno cuya decoración hace referencia a la República Galáctica y en esta ocasión se trata del Impavido One de la República Galáctica de Star Wars versión Hot Wheels. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso Hotito tal cual les dije, este es el Impavido One, precisamente el que hace, cuya decoración hace referencia a la República Galáctica de Star Wars. Y bueno, podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color blanco con toques también en rojo, más bien marrón y amarillo y también plateado. Bueno, podemos ver entre detalles, bueno, podemos ver que la parte frontal, bueno, la parte frontal tiene sus luces pintadas en color amarillo, podemos ver que en su capó está el logotipo de la trilogía de Star Wars. Podemos ver aquí unos grafitis en los costados, podemos ver que, bueno, podemos ver que el parabrisa es muy amplio, tiene hacia adentro se ven los asientos, la palanca de cambio, el tablero y el manubrio volante. Bueno, acá podemos ver que el techo también tiene decoraciones en referencia a su temática. Y bueno, podemos ver que, bueno, aquí podemos ver otros, más detalles, más, otra decoración, otro grafitis alusivo a su temática. Y bueno, podemos ver que no tiene, podemos ver que carece de puertas por lo que solamente tiene ventanas, no tiene puertas. Bueno, podemos ver que tiene su alerón, su alerón trasero, spoiler, podemos ver que también se ve que está simulado el motor a través de este cristal. Y bueno, bueno, podemos ver que sus llantas son de color blanco, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver los tubos de escape, podemos ver que, bueno, tiene las luces grabadas y la parte de la placa patente o placa matrícula, pero no tienen pintura. Muy, muy bonito este autito. Y bueno, las ruedas de mi autito se giran perfectamente, libremente, sin desviarse. Sí, bueno, ahora vamos a unos comparativos. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Ya vamos a hacer este comparativo con el de, acá lo tenemos con mi Hot Wheels Character Car del Capitán América. Y bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos dos modelos, como ustedes pueden apreciar. Son casi del mismo tamaño, como pueden ver. Y bueno, ahora este lo hacemos a un lado. Y ahora vamos a compararlo con el vehículo de Hulk, que también es del universo Marvel y también de los vengas de Hot Wheels. Sí, bueno, podemos ver que este se ve más bajo, un poco más bajo que este, como ustedes pueden apreciar, ya que las ruedas son más grandes y más altas de este que de este. Y bueno. Bueno, se lo recomiendo 100% a los fanáticos de Star Wars y también a los fanáticos de Hot Wheels. También se lo recomiendo 100%. Y este auto también lo compré totalmente nuevo en el Persa Bio Bio. También lo compré con caja incluida. Y bueno, con esto cierro este video review. Recuerden, por favor, comentar, dar me gusta, suscribirse. Con esto último, activar las notificaciones de mi canal. Y por sobre todo, compartirlo. Y ahora sí, con esto me despido. Adiós, camifuera, chau.